Te vido en ella Y este es el que representa El grupo más sobreferiente de la Unión Americana Cristian Chávez Y Brandon Rico Te vido en ella Cuando la beso su sabor es el mismo Me sabe a ti Te vido en ella Cuando en la cama se entrega completa Yo pienso en ti Eres como ella Si me equivoco y lo llamo por tu nombre Me suele ocurrir Transformarte en ella Y en tanto evocarte te apareces al fin Cambia tu cuerpo por ende ya Pinta sus labios con tu bella Por un momento Vuelvete en ella Por un momento Vuelvete en ella O solo dime que regresas Y este es el sabor El que representa Gustavo Castillo Y Eduardo Pacheco Vuelvete en ella Cuando la beso su sabor es el mismo Me sabe a ti Me sabe a ti Te vido en ella Cuando en la cama se entrega completa Yo pienso en ella Yo pienso en ella Yo pienso en ti Eres como ella Pinta sus labios con tu bella Pinta sus labios con tu bella Por un momento Por un momento Vuelvete en ella O solo dime que regresas Dime que regresas